No me pidan una explicación porque seguro que al final me faltarán palabras De por qué me esfuerzo, por qué le sirvo, o alguien que ni siquiera puedo ver Dicen que lo hago por riqueza, que si hay algún truco de magia Que si todo es solo un gran teatro y que somos piezas de una gran farsa Y yo no sé, yo solo sé que algo me ataba, ya no tengo más color Que yo era ciego y ahora veo, por eso creo a cegarse en el Señor Su atracción me envuelve, es irresistible Su amor me lleva más allá de lo imposible Inexplicable, es infinito Confiar en Él es todo lo que necesito Él es tan grande, más que el universo Y tan pequeño que puede vivir muy dentro de tu corazón No tengo grado de ciencia ni teología No soy doctor ni maestro en filosofía Yo no sé si es blanco o negro, solo que su sangre es roja Y la derramo cuando yo estaba en la cuerda floja No sé si esta canción nadie la escuche jamás No sé qué tiene el futuro, yo quiero su paz No sé cómo funciona, pero tengo vida nueva Escríbelo, Él está vivo y yo soy la prueba Yo solo sé que algo me ataba Y ya no tengo más dolor Que yo era ciego y ahora veo, por eso creo a cegarse en el Señor Su atracción me envuelve, es irresistible Su amor me lleva más allá de lo imposible Inexplicable, es infinito Confiar en Él es todo lo que necesito Él es tan grande, más que el universo Es tan pequeño que puede vivir muy dentro de tu corazón Veo un mudo cantando, un sordo oyendo esta canción Un ciego de nacimiento viéndome por la televisión El que ves corriendo antes estaba paralítico Llegó Jesús y lo sanó en lo espiritual y físico Científico, el mundo no es cuadrado No me explique fórmulas que lo que busco es resultados Del mismo que en momentos malos no desaparece Que alimento a diez mil con cinco panes y dos peces Yo no sé cómo lo hace Yo solo sé que ahora soy libre Yo solo sé que ahora soy salvo Yo solo sé que Él es tan grande Más que el universo Y tan pequeño que puede vivir muy dentro Él es tan grande Más que el universo Y tan pequeño que puede vivir muy dentro Y tan pequeño que puede vivir muy dentro De tu corazón Y tan pequeño que puede vivir muy dentro 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 Y tan pequeño que puede vivir muy dentro